¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de dos futbolistas, vamos a hablar de Rafinha, que ha callado muchísimas bocas, y de Jordi Alba, venga. ¡Vamos a ello! Y ya os decía, vamos a hablar de Rafinha, porque sabéis que yo soy un defensor de Rafinha desde, vamos, desde que fichó por el Fútbol de Barcelona. Y últimamente estaba viendo como campañas en contra de Rafinha, pero en muchos medios, en muchos. Sport, el mundo deportivo, no sé si los medios como tal, sino los periodistas que trabajan en ciertos medios. No sé, había una corriente de que todos los días salía un artículo diferente criticando a Rafinha. Es decir, yo creo que muchos buscan que lo vendan, ¿no? Bueno, yo lo que os decía es lo que yo considero que es la realidad, y es que acaba de llegar. No es que se pagó mucho por él, ya, eso no es culpa de él, ¿vale? Eso no es culpa de él. Yo lo que sé es que lleva aquí menos de un año. Y lo que más me quedo yo es con la actitud. Si la actitud fuese mala, soy el primero en decir, este tío fuera de aquí. Y lo sabéis de sobra. Y lo sabéis de sobra que yo nunca me he casado con ningún futbolista ni nada. Y siempre que un jugador no rinde o le veo actitud mala, digo, fuera de aquí. Pero siempre hay que ver el contexto. Hay que ver siempre en qué momento. Lo que nunca he hecho, esto lo podéis buscar y lo podéis mirar en todos los vídeos que tengo. Nunca, en la primera temporada de un futbolista, le he machacado, ni he hecho campañas, ni nada, ni hay que echarlo. Es muy difícil jugar en el Barcelona. Esto es algo que parece que a la gente le cuesta entender, pero es una realidad. Cuesta mucho jugar en el Barcelona. Cuesta mucho. No es fácil jugar en el Barcelona. Es muy difícil. Un jugador que acaba de llegar de otra liga, de otro país, con nuevo entrador, con nuevos compañeros. Se está adaptando. Y la gente lo está machacando. Porque es verdad que, por ejemplo, claro, se le compara con Guzmán Dembélé, que Dembélé está haciendo una temporada impresionante. Pues claro. Pero hombre, yo creo que Dembélé, que su día se pagó más de 140 millones de euros por él, se le ha esperado 5 años o 6 años hasta que esté ahora mismo a un nivel alto. Que está rindiendo muy bien. Y la paciencia que se ha tenido con Dembélé es increíble. Increíble. Y con Rafinha, en 6 meses, hay mucha gente que lo quiere echar, que lo quiere machacar, que no vale, que no sé qué. Cuando es que realmente es mentir. Es decir, tú puedes decir, bueno, no, yo quiero que rinda un poco mejor, o quiero que aporte más durante el partido, o quiero verlo más, no es tan vistoso. Pero las estadísticas están ahí. Y eso no miente. O sea, ningún jugador, atención a este dato, ningún jugador de la Liga ha participado en más goles que Rafinha en 2023. Lleva 8 goles. 4 goles y 4 asistencias. Vamos, digo, lleva 8 goles en participación directa. 4 goles y 4 asistencias. O sea, tan malo me parece que no será. Creo que tan malo no será. ¿No? Cuando lleva en total 6 goles y 8 asistencias en su primera temporada. No es un goleador tampoco. Pero hombre, ha aportado muchos goles directos. Entre asistencias y goles. Tiene que marcar más goles y tal. Bueno, repito, no es tampoco ninguna locura. Es decir, Usman Dembélé en su primera temporada fueron 4 goles y 9 asistencias. ¿No? Es que me parece, sinceramente, algo surrealista. Y Dembélé lleva 8 goles y 7 asistencias este año. Y Rafinha 6 goles y 8 asistencias. Es decir, están ahí, ahí. Que Dembélé es mucho más vistoso y tiene mucho más desbordes, sí. Pero que el rendimiento de Rafinha no es malo. Sobre todo, la actitud. Se deja la piel en todos los partidos. Presiona todos los balones. Se deja la piel. ¿Cómo lo vamos a machacar? Que fue caro. Ya. Pero que es muy joven todavía. Y desde luego que está callando bocas con su rendimiento, sin ninguna duda. Justo cuando se lesionó, Usman Dembélé hice un vídeo. Que era la hora de la verdad. Que era el momento de Rafinha. Que sin Dembélé tenía que tirar del equipo. Tenía que rendir bien y facturar. Lo está haciendo. Ojalá continúe así. Ojalá tenga esta continuidad. Esta regularidad. Ojalá. Pero de momento creo que no hay ninguna queja de él. O sea, yo no entiendo esas campañas, esos artículos. Y tanta crítica a Rafinha. Incluso sale Xavi Hernández a siempre defenderlo. A defenderlo en todas las ruedas de prensa. Y muchos medios continúan. No, es que el Barça no está contento con él. Es mentira esto. Es mentira. Yo no sé si lo van a vender o no. Eso no lo sé. Porque luego también hay que ver el contexto y a ver la necesidad que tenemos. Yo no sé si el Barça ahora mismo se recibe una super oferta en verano si lo quiere vender. No lo sé. Lo que sí sé es que su rendimiento a día de hoy. No es ni mucho menos para que la gente lo esté machacando y diciendo que no vale, que no da el nivel. No. En seis meses, creo que lo que está haciendo, está muy bien. No lleva ni un año. Ni un año. Y creo que estos días se le está callando bocas. Esto es así. Y vamos con Jordi Alba porque también está cayendo bocas, incluida la mía. Sí, sí. A mí también me cae en la boca. Por supuesto que sí. Y hay que decirlo porque si no, ¿qué credibilidad tengo yo ante vosotros? Si salgo aquí todos los días y digo que soy perfecto y que todo lo que digo es así. No, no. Perdona. Yo también meto la pata. Yo me equivoco. Yo digo muchas cosas de las que pienso y luego no salen así. Por ejemplo, Jordi Alba a mí me está callando la boca. De momento. Ya veremos luego qué pasa. Uno, porque, y para mí es lo más importante, su actitud me está sorprendiendo. Jordi Alba, que sabéis que llevo muchos años diciendo que se tiene que ir. Que es un jugador que creo que el Barça ya tiene que desprenderse de él por ciertas actitudes, incluso por rendimiento en muchos momentos. Pero me está sorprendiendo. Jordi Alba este año está asumiendo un rol secundario. En muchos partidos, y muy importantes, Alejandro Valde es el que juega. Y él ahora mismo no se le ve ni un mal gesto, ni una mala cara. Me está gustando. Y ayer sale y dice, cuando juegue quiero aprovechar los minutos y cuando no, ayudar a el equipo. Bien. Espectacular. A mí esto me ha sorprendido y me ha callado la boca porque yo me esperaba un Jordi Alba mucho más, no voy a decir tampoco tóxico, pero un poco más rebelde. Un poco más rebelde. Y la verdad que muy bien ayer gol, asistencia, sus estadísticas cada vez que juega bien, fue el que más centró, el que más recuperó. Es decir, muy bien ayer. Últimamente cuando sale lo está rindiendo bien, se le ve que está bien concentrado, que ha asumido su rol y que por supuesto tiene ganas de poder demostrar que todavía está para jugar como titular y eso. Repito, a mí este Jordi Alba me gusta. Este Jordi Alba sí. Este sí. Pero ojo, cuando yo lo critiqué no estaba así. Ponía malas gestos un poco en el banquillo. Al principio le costó. Le costó asumir que Alejandro Valde está a un nivel increíble y que le ha ganado. ¿Que Jordi Alba puede recuperar su puesto titular? Hombre, sin ninguna duda también. Yo ahora mismo no lo, vamos, Alejandro Valde no lo sentaría. Pero Jordi Alba a este nivel, por supuesto que puede ser importantísimo. Y sobre todo lo que más me gusta son sus palabras. Cuando juegue, aprovechar minutos y cuando no, ayudar a el equipo. Esto es un capitán. Bueno, esto. Hay cosas que no me han gustado, lo sigo manteniendo, eh. Ojo, pero que ahora mismo me está cayendo la boca un poco porque su nivel está siendo alto, ¿vale? Y su actitud no está siendo mala. Yo encantado. O sea, esto es lo que necesitamos. Un capitán así, así que muy bien por él. Y dicho esto, pues, bueno, estas son mis dos opiniones. Primero lo de Jordi Alba, que me ha gustado mucho. Y Rafinha, que creo que está cayendo bocas y que me alegro un montonazo. Ahora espero que el siguiente en callar bocas sea Ferran Torres, que es verdad que está contando con pocos minutos, pero tiene que empezar a demostrar. A empezar a marcar goles y a aprovechar más los minutos. Esto sin ninguna duda porque si no, es así. En fin, un enorme like, suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.